Y hablando de este tipo de casos, uno de ellos ocurrió en el Distrito Federal, se dio a conocer en redes sociales. Es la imagen de un niño que lucía amordazado con cinta canela y de inmediato la Procuraduría de Justicia Capitalina inició una aboriguación previa. Se pudo localizar el lugar en donde fue tomada la imagen y la computadora desde la cual fue subida. Los padres del menor en cuestión de nombre Dominic fueron llamados a declarar y ellos dijeron no saber nada. La abuela del menor también fue llevada a declarar y dijo que todo fue un juego que tenía con su nieto y que no hubo violencia involucrada en la imagen. Cuando el menor declaró también ante el Ministerio Público y Psicólogos de la Dependencia, confirmó que se trataba todo de un juego con su abuela y que no había nada extraño. Pero ante el caso y por la imagen, que es una evidencia de un posible caso de violencia en contra de un menor, la Procuraduría procederá como se debe en contra de la abuela por violencia familiar. Por supuesto las imágenes le dieron la vuelta al mundo también. Mientras tanto en Chihuahua...